Esta fruta dura, mejor conocida como gogo o gogó, la conocen como gogó aquí en Tabasco, vean, aquí está, está dura, casi casi cuando está verde hay que romperla, hay que romperla con, romperla con este, hay que romperla con un martillo, cuando está verde, es demasiado dura, ven aquí está, esta es la planta de gogó, muy dulce por cierto, aquí como vemos está muy cargadita esta planta, aquí por todos lados, aquí tenemos una madura, como la ven, aquí está, la planta gogó, planta fruta gogó, muy deliciosa en el estado de Tabasco, no la van a encontrar en otros lugares, al menos es por las plantas exóticas que tenemos en este lugar, frutas exóticas, que en lo personal no me había tocado verlas, he recorrido parte del país y tenía dudas sobre esta planta y hasta acá la vine a encontrar, vean, aquí hay, esta planta es la más conocida como gogó, investigación, está bien cargada la planta es temporada, cada frutita de estas, sobre la carretera, en lo día de la carretera, les cuesta 10 pesos, cada bolita de estas, cada frutita de estas les cuesta 10 pesos, si, muy dulce, muy buena, consumible para el ser humano, es una de las plantas que para mi es novedad, pues, en la carretera, paraíso como alcalco, me viendo esta planta, pues para mi exótica, está muy cargada, vean, aquí está, mucha planta, mucha fruta, tenemos mucha fruta, acá está nuevamente, esta fruta, acá les vamos a hacer una, este, el árbol es de, pues no crece grande, unos 7, 8 metros, sus hojas son muy delgadas igual, gruesas más bien, pequeñas pero gruesas, si, veanlo, unas frutas muy bonitas, ahí se entre este previo, a grabar, aquí está, miren, vean, ahí está la fruta, me atrevo a grabarlas para que ustedes las conozcan, que, hay frutas diferentes en otras partes del mundo, de la república mexicana, así como las vean, miren, aquí están, me gusta mostrarlas una y mil veces, porque quiero compartirlas, quiero que las conozcan, porque son compatibles con el ser humano, son comestibles, vean, este es el árbol, este es el árbol, muy bonito el árbol, está entre verde y gris, y así como entre, un poco blanca, ahí está, miren, muy bonita, reciban saludos desde la carretera paraíso, como Alcalco, vamos a elaborarles un video para que, este, tengan idea de lo que hay en el mundo, lo que respecta a frutas nuevas, en un tiempo saliendo del trabajo, le dedico esto a, a la naturaleza, que la gente conozca, que existe esta fruta, muy bonita, vean, me gusta fotografiarme con ellas, son frutas exóticas, acá están, miren, acá están, vean, qué bonita fruta, sí, que por cierto es muy dura, es muy dura, pero cuando está madura, tiene unas semillas, parecidas al zapote, acá están, miren, acá está esta fruta, yo saliendo de trabajar, concluyendo con mi actividad, paso a estos lugares, me gusta visitarlos, me gusta visitarlos para compartir estos momentos con estas frutas, y espero los disfruten ustedes, los conozcan, que algún día tengan el gusto de saborearlas, son muy dulces, eso, no me queda duda, el nombre es Gogo, sí, Gogo, aguanta Gogo, color así, entre de café, aquí está, miren, muy bonita, se la recomiendo, no crean que ya conocen todo lo que hay en el mundo, esta planta, esta fruta para mí es nueva, es nueva, y eso que he recorrido parte de la República Mexicana, aquí está la planta, sí, me da mucho gusto compartirlo con ustedes, y con mi familia, con mis amigos, conocidos, amigos de mis amigos, es una preciosidad esta planta, conózcala, miren, está llena de fruta, es temporada, acá está, miren, hermosa fruta, me costó trabajo identificarla, y también saborearla, sabe muy bien, nuevamente les voy a mostrar una llamadura, miren, acá está, deliciosa, estoy en el árbol, al pie del árbol, vean, este es el árbol, con esta fruta deliciosa, solamente los mortales podemos saborear, les invito a seguirme en mi canal, vamos a mostrarles todo lo desconocido, frutas desconocidas, frutas diferentes, frutas, este, que no han, que desconoce a la gente, pero que son de consumo humano, para que el día que vayan al bosque y todo eso, no las consuman, en caso de tener, de ser tóxicas, también se los voy a indicar, pero si son para consumo humano, igual se los voy a indicar, conózcala, reciban saludos de su amigo, igual tenemos dentro de nuestro repertorio, lo que son las plantas curativas y medicinales, que yo las consumo muy seguido en té, reciban un cordial saludo, les seguiremos informando, aquí la tienen, miren, deliciosa, aquí está en verde, y aquí está en maduro, reciban un saludo, esta planta, o fruta, se llama gogó, únicamente la he visto aquí en el estado de Tabasco, reciban un saludo, y un abrazo.